Tekashi Cisnai sorprendió a Yailin con un lujoso regalo, este no me lo quitan. El 5 de julio la cantante dominicana celebró su cumpleaños 21 en la sala del hospital hasta donde llegó el rapero para entregarle los primeros regalos que le tenía preparado. El rapero estadounidense Cisnai, conocido como Tekashi, sigue sorprendiendo a Yailin la más viral por su cumpleaños, aunque el día en el que Dominicana cumplió 21 años, el neoyorquino le regaló un reloj, un 21 fajos de dólares, con el viaje de los artistas a Miami, Tekashi dejó claro que la celebración aún no ha acabado. Así lo dejó saber a través de su publicación en su cuenta de Instagram en la que mostró el lujoso Roy Roy color negro que estaba esperando a la pareja de cantantes a su llegada a la ciudad mágica en el estado de Florida. Junto a las fotografías del vehículo, Tekashi también compartió un video en el que se evidencia el motivo momento en el que Yailin se descubrió los ojos y vio su regalo. En el texto con el que Cisnai acompañó las fotografías y el video, el estadounidense comentó que la Dominicana no podrá conseguir a alguien tan detallista como él, además de anunciar que falta otro detalle que será entregado el martes 18 de julio. Los regalos por el regalo de 21, Yailin no para ahora el rapero. Vete y ve, si te encuentras alguien como yo, jaja, relajo, feliz cumpleaños, Yailin la más viral, esto sigue, te falta otro, mañana bienvenido a Miami Beach. Pero lo que más llamó la atención fue la reacción de Yailin al recibir su regalo, pues en su cuenta de Instagram compartió un estado en el que publicó la foto del carro y la leyenda de este no me lo quitan, haciendo referencia a los problemas que tuvo con su exesposo Manuel AA y que ha hecho públicos en las últimas semanas. La intensa relación que está viviendo Yailin y Tekashi comenzó luego de que los artistas colaboraran para la canción Pati, un lanzamiento que surgió después de que Sidney enviara un mensaje directo por Instagram a la dominicana. Este mensaje tenía como finalidad llamar la atención de la cantante y buscar una oportunidad para que el rapero estadounidense volviera a tener presencia en el mercado latino, con una canción en español, pero al parecer la relación pasó a la barrera de la colaboración musical, pues se le ha visto muy cercanos y compartiendo en varios espacios de una manera muy cariñosa. Uno de esos momentos quedó registrado el 5 de julio cuando la dominicana cumplió 21 años. A través de su cuenta de Instagram, el rapero conocido como Sidney sorprendió a la cantante dominicana Yailin la más viral mientras se recuperaba en el hospital y celebró su cumpleaños. A pesar de que Yailin estaba en el hospital recuperándose de una operación, ese detalle no fue impedimento para Tekashi, que la sorprendió aún mientras estaba convalesciente por la anestesia. Al cuarto en el que recuperaba Yailin, Tekashi entró cantando una frase de que onda perdida, una canción del mexicano Gerardo Coronel. También le entregó un reloj lujoso, varios fajos de dinero y un ramo de rosas. En su cuenta de Instagram, el rapero estadounidense compartió unos mensajes de dedicatoria para la cantante en el que le explicitó por su carrera musical y donde explicó lo importante que ella se ha vuelto a tenerla en su vida.